¡Oh, Hanna! ¡Mua! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿A quién tenemos por aquí de madrugadora y de deportista? Te vas a quedar postrada en la pared, ¿no? Escucha ya, es que me siento abrazada y ya no me puedo mover, no me he quedado ni petrificada. ¡Muy buenos días, familia! ¿Cómo estáis? Mi duda es... ¿En qué momento se nos irán las agujetas? Porque llevamos una semana, ¿no? Ya más o menos de gimnasio. Bueno, dos. Es verdad, llevamos dos semanas y te lo juro... Cada día estoy peor. Cada día estoy peor, o sea, me encuentro fatal. Pero no dejamos de ir, ¿eh? O sea... Claro, yo anoche estaba con Gabi y es que estábamos en la cama y le digo... ¡No me puedo mover! He quedado así y llega... Bueno, es verdad que era muy tarde. Sí. En lo que tiene en la tele. Llegaste por ahí... No, 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 di la verdad. Te fuiste con tu amiguita, llegaste tarde y encima luego nos liamos a ver. La isla de las tentaciones. La isla de las tentaciones. Que acaba casi a las 1 y media de la mañana. Pues es que queremos, ¿eh? No, no, no. Que los niños se despiertan igualmente a las 7 y media de la mañana. Pero... Bueno. Porque se van a dormir pronto. Sí, bueno. Kai, no. Hoy no se ha despertado pronto. No es verdad. Hoy lo ha currucado casi un poquito y se ha quedado otra vez dormidito. Digo, bien, bien, bien. Sí, sí. Y a Gael igualmente le ha costado despertarse. A Gael a las 8, pero bueno. La verdad es que el que ha sido aquí de madrugar ha sido Kai. Y últimamente se le está pegando lo de no madrugar muy, muy temprano. Pero Gael nunca ha sido de madrugar. Se despierta normalmente cuando su hermano se despierta para ir al cole. Y el que esté, si está la mami o el papel por ahí, yo me ha currado otra vez y sigo durmiendo un rato más. Sí, sí. La grama genial. Señorito, di buenos días, ¿no? Uy, con la mami. Me lo como. Es que está tierno. Eso no es amoroso. Que por cierto, ahora le vamos a enseñar el oso que nos ha regalado Vi, que nos sigue por Instagram. Se habla de lo que estoy diciendo. Sí, sí. Ahora le vamos a preguntar. Nos dicen, nos dicen chicos, por San Valentín os vamos a mandar una plancha, un secador y una máquina de cortar el pelo. Esta noche nos vamos de noche de papis, estaría bien que me cortaras el pelo y así me afeito. Si no me cortas el pelo no me afeito, yo estoy en huelga. Vale, vale. Seguimos. Otra vez. Otra vez. Bueno, total, que me dice... Me lo como por cierto. Y me dice, y os vamos a mandar un detallito. Detallito. Ahora lo vamos a enseñar, porque por Instagram ya lo hemos enseñado, pero por aquí no. Vais a alucinar que es el doble tres veces que cae. Sí, sí, o sea es muy fuerte. Ahora lo enseñamos. Es muy fuerte. Pues sí, sí. Eh... No por nada, eh. Que yo solamente me tomo a las siete y media un café con leche. Perdona, que yo me acabo de despertar, no he comido nada. Ya, ya, pero no es lo mismo. Yo he hecho gimnasio y todo y son las 11 de la mañana. Ah, claro, ya está, ¿no? Sí, sí. Además, he metido... Vais a flipar con lo que me ha pasado. He ido sin agua y digo, bueno, pues allí me la compro en la máquina. Tampoco pasa nada. Si haces una clase dirigida, tienes que llevar agua. ¿Cómo eres? Escucha. Me la he ido a comprar. Era la nueve. Se me ha tragado la moneda. Se me ha tragado la moneda. Y era la única que tenía. Y la... No, no, claro, es que había dejado todo. Solo llevaba un eurito. Oh, madre mía. Bueno, claro, empezaba la clase y digo, bueno, pues me meto. Tampoco pasa nada. Sí. Sí. Y la chica va y la... La... La monitora cada... No sé cuánto, paraba la clase para beber agua. Y yo... Y yo la he cerrado. Tragando saliva. No, no. Seca. Encima como me entra la risa porque... Escucha. Hoy he hecho clase de Steph. Mareada. No. Lo siguiente. Todo el rato... Madre mía. Yo to' loca. Y... ¿Sí? Total, familia. Que no te di agua. Y cuando salió le digo a la... A la de recepción. Que se me ha tragado. La pobre deda. Y llegó la boca a la deda. No, de hecho es que... No, de hecho es que... Sí. De hecho es que estaba duchándome con la vocalita así. Qué asco, tío. He probado, pero... Pero casi. Casi. Que estaba todo seca. Por cierto, mirad. Aquí sigo yo. También, si lo seguís sentiendo flipad. Estamos muy motivados, eh. Sí, lo estamos dando todo. Esta mañana me he tocado aquí y digo, ya se están dando las abdominales. Ahora sí. La grande. Pero bueno. ¿Y esto? ¿Quién lo ha metido aquí en la caja? Señorito. Que luego no encontramos el mando de la tele. Mira a dónde se lo lleva. Oye. ¿Dónde va? Madre mía. Y la Kiari. Esta mañana aquí hacía un frío. Con las orejas y los ojos así. Y la orejota así, volándole. ¿Verdad? Esta mañana hacía frío, eh, señora. Andale. Venga, me voy a devolver pa' casa. Toda la sociedad pa' casa. Venga, cagar, hombre. Es muy casera, es muy casera. Es que ya muy de casa. A ver qué hace caer al venenoso gigante. Venga, entra. ¿Qué es eso? Oh. Ay, te cierro la puerta. Adiós, me quedo con el venenoso jugando. Sí. Hola. Hola, Ki. ¿Me das un abrazo? Dame un abrazo. Sí. 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 Te estás buscando, Gordy. Kali. Hola. Hola. Sí. Qué voz tiene. Sí, sí. ¿Jugamos un ratito juntos? Sí. Jajajaja. Espera, 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 que te está buscando. Jajajaja. Madre mía, es enorme, eh. Mira. Hombre, mira, es como tú. ¿Cómo que es como yo? El oso es muy grande. Jajajaja. Tú eres que... Tú es que eres muy... Estoy en ello, ¿vale? Por cierto, por cierto, por cierto. ¿Qué? Tengo que enfocarlo. ¿Qué hace todavía que no es mi hija para dentro de Navidad? Jajajaja. Porque no quiero que pase nunca la Navidad. Oh, pues ya. Siempre estará la Navidad. Pues entonces no me hubiera quitado el árbol. Jajajaja. A verla a Kiara, Gordy. Venga, a verla a Kiara. Venga, a verla a Kiara. A ver qué hace. ¿Qué? Kiara. Kiara. Si así. ¡Olla Kiara! Jajaja. Se asusta. ¡Kiari! Ven. Kiara. Mira, ven. Ven. No, no. ¡Oh, no! Mira que ahí está privado porque la quieras que nunca ladra Mira, mira, mira Kai Dale un abrazo Ay, mi niño Y le da un abracito a otro Dale un besito, un besito Que soy yo Sabéis que teníamos una máquina nueva, ¿no? Pues Gaby ha querido hacer la coña y la coña le ha salido cara Escúchame, se te ha ido la olla, ¿eh? No, no, si la olla se te está yendo a ti, que estás rapado Escúchame, en serio En serio, familia, acércate atrás Me ha querido hacer la broma y yo no sabía que la máquina era tan... O sea, que rapaba tanto Es como rapar al cero Vale, Gordi, no lo sabía A ver, te juro que no lo sabía No, mi vida, que esto está como al cero, tío No, está al cero Y ponía dos Pues nada, se pone al seis Y solo tendrás un... Sí, hombre Total ¿Cómo te crees? No me jodas, tío, no me jodas Gordi Y tú, o sea, le he intentado hacer una broma No, no, si me la has hecho yo, digo, ¿qué hace con la ceja? Yo no sé si lo voy a... Yo eso me lo subo a TikTok, ¿eh? No sé, yo sí lo voy a subir, ¿eh? Hala, tío, mi vida No, 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 la olla rapada Ahora va en serio, o sea, es muy fuerte Pero yo creo que es mejor que me pongas al dos Sí, hombre, que te haga para... Que te va a quedar una clapa ahí, mi vida Bueno, pues vamos a intentar arreglar la clapa Y si no te vas a pelullón Esto rapa mucho, muchísimo Ya lo sabemos Pues ahora sí, vamos a intentar arreglar esta cabeza de peluquín Dios mío, el mato No ha quedado tan mal, ¿no? Esta es mi mala decisión de broma que he tenido yo hoy Pues... Así me ha quedado Yo creo que la mami y el rollito la he conseguido disimular un poco Pero no veas Menos mal que me crece súper rápido el pelo Si queréis ver la broma Justamente este vídeo se estará publicando a las ocho y media Y a las ocho y media en TikTok Si queréis ver la broma que intenté hacerle Era una chorrada Pero al final, mira, ella cogió y me tiró para arriba Y... En fin De las bromas aprende Pero bueno ¿A quién has encontrado tú? A los dos giganteses Oye, ¿tú has visto lo que pone aquí? La G de... Bueno, bueno Y la N de... Entonces es la G de... ¿Y yo cómo me llamo? Gabi A ver, vamos a ver ¿Vas a contar la del oso? Toma Oye, ¿nos hacemos alguna fotillo con el oso gigante? Y al tete ¿Dónde está Gael? ¿Dónde está Gael? No, pero escóndete detrás del oso Escóndete detrás del oso ¿Dónde está Gael? Sí ¿Dónde está? Sí, sí Estamos en el coche Y nos vamos al preestreno de la película Hasta que la boda nos separe Dirigida por Dani de la Orden Estamos muy contentos porque nos han invitado al preestreno de esta película Que sale el 14 de febrero en todos los cines Y estamos muy emocionados porque hoy Hacen el preestreno aquí en Barcelona Y mañana lo hacen en Madrid Y nos habían dicho que si podíamos venirnos Y como no, los papis del rollito Teníamos muchas ganas Además nos encantan las pelis de comedias Así que estamos deseando verla Y luego os contamos un poco más No haremos mucho spoiler Que yo y los resúmenes ya sabéis que somos complicados Pero os diré un poquito, ¿vale? Así que nada, vamos allá Qué chula, qué chula, qué chulísima la película Está muy guay, ¿eh? Muy, muy guay Súper divertido, os lo aconsejamos 100% Sí, sí La verdad, si podéis la semana que viene ir a los cines Porque es que desde el principio hasta el final de la película te ríes Sí Todo el rato, aparte, el elenco de actores Impresionante Sí Muy guay, muy guay Muy guay, nos ha encantado A mí me cuesta muchas veces reírme con las comedias Sí que me río en algún momento puntual Pero no, no No, esta era todo el rato Es que El director súper simpático Ay, muy majo Cuando ha acabado la película Pues hemos, nos hemos acercado y le hemos felicitado Le hemos dicho que nos ha gustado mucho Y pues es guay Porque nunca había pasado Que la persona que dirigiera la peli Estuviera ahí Además súper vergonzoso Sí, sí, le da mucha vergüenza yo En serio Pero si diriges a un montón de actores Un montón de Ya, pero eso es como su trabajo Y aquí era como Claro, es la realidad Es si le gusta a la gente o no Así que nada, por nuestra parte Recomendada al 100% Si queréis ver una comedia Romántica Divertida Tenéis que ir a verla Sí Y nada Yo Empezaré a practicar para hacerte mejores bromas en TikTok En serio Me he estrenado fatal en TikTok Con las bromas Mira que la que hace mal Mira que la que hace mal la broma No se las piensa demasiado Y yo Tú no te lo has pensado mucho Es que ha puesto Yo creo que lo del aparatito ese Bien apretado Al cero Y yo tengo que reconocer Que hemos visto el TikTok Muchas veces Y yo he flipado Digo, pero ¿qué hace con la ceja? O sea, es que en ese momento No he pensado Es que estaba alucinada Digo, ¿qué hace con la máquina? La ceja, o sea Quiros a TikTok Seguirnos Y lo veis Y lo comentáis Ah, claro Yo estoy aquí Sí, me estás hablando Y no sabéis ni lo que está Es verdad No sabéis Pues vais a flipar Ya os lo digo Pero, 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 pero Sí, sí Muy fuerte Me ha salido mal la broma esta vez Que eso te pasa por guasón Así que nada A ver cuál es la siguiente Estoy preparada, ¿eh? Estoy preparada Así que nada, familia Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Si os ha gustado Darle al me gusta Y suscribiros al canal Para ver los próximos Y los anteriores Chao Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete